¿Qué es lo que nos preocupa? No está. No sé cuáles han sido sus razones prioritarias para atender. A nosotros nos convocaron porque queríamos tener a la figura del representante nuestro. No es el representante del poder político, es el representante de los padres. Bueno, queremos hacerle saber al señor representante de los padres que trabaje en función de, sobre todo de los derechos del niño, que tanto se proclama. Bueno, en ese sentido, yo he querido conversar desde el Estado, desde acá, que trabaja en la Cámara de Diputados, que, como dijo el señor, las leyes ya están. Con las que tenemos ahora, se ve que estamos un poco más, porque, bueno, además se favorece lo gremial que la educación de los chicos, o sea, los derechos de los chicos. O que se salga algún proyecto de ley, o algo que tenga que recordar, los derechos de los chicos y de los padres. Porque esto, aunque los chicos no vayan a la escuela, como antes lo expliqué, acarrea un montón de problemas. En la calle tenemos droga, tenemos alcohol. Si no tenemos los chicos en la escuela, los tenemos en la calle. Tenemos chicos adolescentes. No tanto sería el hijo de los del primer grado, lo ponemos a hacer una letra, no sé, a apuntar de un pico. Pero un chico adolescente de más de 14 años, 12 años, no tiene nada que hacer, se va a la calle. Y hasta por ahí nomás los padres podemos sujetar. Porque la convivencia con otros compañeros, igual los hace un pide en la sociedad, los hace pensar de otra manera. Pero encerrados, no, para mí no es la cosa. Que se traten de armar unos proyectos, o algo, o otras leyes que resguarden a los padres. Y bueno, yo entendía la pregunta de Bautista, pero acá no están todos los que tienen que resolver el conflicto. Acá estamos preguntándole a ustedes, y sería bueno que esté la parte de Iremiel para hacer nuestros planteos igual. Y la parte del representante de los padres, porque como dijeron bastante, yo tampoco lo conozco. Nunca lo vi, es más, ni siquiera no me lo conocí. Bien, sí, a ver, yo creo que, ¿de qué nos hacemos cargo? Nosotros, digo, en los otros días, primero nos hacemos cargo de ir haciendo, en el marco, insisto con esto, porque nosotros no podemos ser como ejecutivos los primeros que violamos la ley. Y en el marco de la ley lo que estamos haciendo es tratando de resolver el problema con lo que tenemos en términos de herramientas legales. Ahora, no podemos obligar, si un docente está ejerciendo el derecho a huelga, digo, a ver, no conozco una forma que no sea sentándonos, dialogando y tratando de acercar las posiciones para que vuelva a trabajar. Hasta ahora no encontramos en términos de sociedad civilizada, digo, otra forma, pues no lo puedo agarrar y llevar a invertir la laula, obviamente. Ahora, ¿qué hemos hecho? Ahora, bueno, fuimos esperando, porque semana tras semana pensábamos que esto se resolvía. Cuando estamos llegando, no da para más, como usted dijo, concuerdo con esto, por eso es que tomamos las decisiones de decir, está bien, vamos por, porque también hemos recibido fuertes críticas porque nos plantean la judicialización del conflicto. Nosotros estamos pidiendo a la justicia como una parte más del Estado y de la vida de la sociedad que intervenga de manera directa. Estamos pidiendo a la ilegalidad. En el marco de la declaración de ilegalidad, estamos diciendo, bueno, listo, ahora descontaremos todo. Porque no encontramos otra forma, porque lo que nos están pidiendo en este momento no te lo puedo dar. En este momento, hoy. Si hoy no puedo, entonces estoy tratando de hacer esto para que vos hagas esto y en el momento que pueda continuamos dialogando como corresponde y discutiendo el aumento salarial. Hasta ahí hemos llegado. Pero la pregunta es, ¿de qué se hacen cargos para desactivar este conflicto? Algo dejamos de hacer. De haberlo dejado avanzar en el tiempo. Hoy, convengamos si lo hacemos en una lectura general, estás fogoreando la intransigencia. Y sabés que en la intransigencia ya es difícil negociar. O sea, por eso digo, ¿de qué nos hacemos cargo? A la clase política tal vez le esté representando hoy al poder político legislativo. Le pregunto, porque no es tan solo para el oficialismo, ni para la oposición, ni los que están en campaña. Si no, la clase política en sí, usted responde incluso el cargo político. Bueno, a ver, ¿qué dejamos de hacer? ¿De qué nos hacemos cargo? Porque si no es fácil empezar a echar y repartir culpas. No, claro. No, no, no. Es muy fácil. Aparte, esta provincia ya ha ensayado todo lo posible. En esta provincia tenemos nosotros una lamentable estadística, señores padres. ¿En esta provincia pasaron de curso por decreto? ¿Qué ha sido lo más fácil y le ha limpiado el de gajo a todo el mundo? Entonces, también tengamos memoria. Y fijemos posturas que sean de resolución, porque la señora ha hecho énfasis en que quiere ya resolver este tema. Yo quiero ver eso, yo quiero saber ahora, en este momento, ¿quién se va a hacer? Porque ahora no vamos a seguir hablando, todos vamos a tratar, todos se van a echar nada. Es lo que yo les dije que vamos a hacer. Nosotros como gobierno anunciamos lo que vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer el lunes, por ejemplo? Ahora, pero ya no depende de nosotros, porque si el sindicato mañana decide que va a ser 120 horas de paro. ¿Qué es seguro? Ese es el problema. Pero qué, pero escuchemos lo que le estoy diciendo, yo lo que le estoy diciendo, ¿qué hicimos nosotros? Pero si ustedes ya saben, entonces, a ver, si ya está resuelto para ustedes... No, no está resuelto. Pero no lo digo, si está resuelta la medida de fuerza, ¿está cantado o qué va a pasar eso? No sabemos. Pero está más que cantado. Bueno, está bien. Hay que descartarlo como tal. Nosotros queremos... O sea, todos los... el día viernes... Queremos y creemos que no va a ser así. O sea, la alimentan la esperanza. No, no hay alimentan la esperanza. Y no pasa por ahí, porque mientras tanto pasa el tiempo, y no, no sé cómo es perjudicando a los chicos. A ver, porque estamos hablando acá, lo que estamos tratando de decir es que... A ver, nosotros tomamos decisiones. Ahora, del otro aparte, ¿también toman decisiones? Lo que pasa es que están tomando decisiones equivocadas. Yo recién acabo de decir, o sea, hay que buscarle la punta al ovillo. La punta al ovillo se resuelve con plata. O sea, pensamos en que nosotros vamos a tener una solución. Que los chicos teniendo clases 15 días de vacaciones, que deberían tenerla, no van a recuperar nada. Usted mismo lo dijo, el tiempo que se perdió. Se perdió, eso no se recupera. No se recupera. En 15 días no vamos a recuperar lo que perdimos en 6 meses. La idea no se va perdiendo. Por ahí, por un lado. Y por otro lado, estamos pensando en cómo vamos a seguir apretando al docente de que vaya a trabajar, porque si no va a trabajar, le vamos a descontar. Lo vamos a hacer responsable de los directivos para que apreten al docente. O sea, seguimos pensando en la maldad, no pensamos... Es que, no, 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 claro, está mal pensar como maldad eso. Está mal pensar como maldad. Es maldad eso. No, 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 bajo ningún punto de vista, bajo ningún punto de vista... Pero ya es extorsivo. No, bajo ningún punto de vista, eso, y yo a eso lo voy a discutir, porque no es así. Nadie piensa como maldad. No. Usted estuvo en el lado sin punto de vista, de buena fe, y de muy buena fe, de manera permanente. Ahora, la pregunta que yo hago es, si nosotros como gobierno estamos tomando un paquete de decisiones y estamos diciendo, por favor, esto es lo que hoy tenemos para dar, poner sobre la mesa y demás, ¿por qué no somos acompañados con esto por quien debía ser acompañado? Lo que expliqué anteriormente, porque digo, a ver, hay que entenderlo en términos de números. Si no hablamos de números, ¿usted habla de plata? ¿Usted habla de plata? ¿No se dijo que la reunión era con los señores padres, porque nosotros como gobierno con el gremio hablamos permanentemente? ¿No se puede poner asistencia? No. No se puede poner asistencia. Ahí va, vamos. Tenemos que encargar atrás. Nosotros pedimos que sea la parte política porque queremos escuchar la otra parte, la postura del gobierno. Porque fuimos partícipes de tres reuniones con la OSA. Nos indicaron siempre lo mismo y no se nos permite hablar. Porque ellos invitan a reuniones pero no te permiten que opinen o que digan lo que vos pensás o explicás lo que vos querés estar con la OSA. Es verdad. Es verdad que la OSA lo trataste que llevábamos a los chicos, vamos a la escuela con más de ellos. No, pero es mentira. Es mentira. Acá no se trata de verdad de mentira. Acá la reunión, yo participé en la reunión y lo que pedimos es la reunión. Vale, lo único que pedimos es que no basta. para la docente no basta ¿Por qué no? ¿Por qué no la vele? Empieza por el tema de la presencia educativa Una pregunta, el consejo que no vea la explicación de las preceptorías ¿Nes nos puede dar la explicación de las preceptorías que son las preceptoras para necesidades especiales? ¿Por qué se quitan de las escuelas? ¿Por qué se quitan? No se quitaron, se nombran anualmente en función de las necesidades ¿Por qué no se quitan de las necesidades? En función de las necesidades se nombran anualmente cuando son pedidas y cuando se hace una evaluación de la necesidad real de los chicos que necesitan ese acompañante además de los que ya tienen el jardín o si es ne, iniciaron Acá, les explico Acá no hicieron, en el ofrecimiento se hicieron se hizo el ofrecimiento se hizo el ofrecimiento en todas las escuelas así también como en el secundario de los profesores igual las horas de los quinto años hay 18 horas que no se ofrecieron y fueron los ofrecimientos solo que no se... El día de hoy el día de hoy si se llega a levantar el paro los padres de quinto años tienen que saber que sus hijos solamente van a contar con tres áreas Bueno, pues... No es culpa de llevarlo Es lo que explique a su ratito, señora Bueno, pero ahí tenemos al gobierno que no... Es lo que explique a su ratito Es lo que explique a su ratito Es lo que explique a su ratito, señora Si las presentarían es... A ver, reitero lo de secundario Si el paro se levanta el lunes en términos de 48 horas se ofrecen todas las horas que se necesitan para que estén frente a los alumnos ¿Pero por qué no se ofreció cuando se debería... Porque en el momento del ofrecimiento también lo expliqué al principio En el momento del ofrecimiento ¿Sí? Cuando debió haberse hecho la fecha que estaba previsto por calendario el listado no estaba listo ¿Por qué no se estaba listo si ya se debía... Porque hubo... Por inconvenientes de la junta de clasificación No estuvo listo Cuando el listado estuvo listo fue una semana después tampoco fue un tiempo exagerado Un año anterior O sea que para la fecha de que los maestros ya ya tienen que estar listado listo para que... Pero usted recuerde que quedaron solo dos vocales trabajando Ahora El listado estuvo una semana después cuando ya se inició el paro Y cuando el paro se inició y se profundizó y se radicalizó de esta manera el criterio fue el que yo apliqué antes ¿Sí? Cuando el paro se levanta se ofrece inmediatamente las horas para que los chicos tengan la garantía de la clase Pero hay profesores que no están haciendo paro ¿Y esas horas? Bueno A ver Lo que dije antes también es esto Que si tenemos la garantía porque a ver ¿Cómo? Yo soy el director de la escuela y supervisor Ofrezco cinco horas de lengua para cuarto año C ¿Cómo sé que el profesor que está en el listado y que tomó esas horas no las toma y entra en paro? Y me quedan los chicos en banda ¿Cómo sabe? Por lo del término Y al revés y viceversa si se le da viceversa Exactamente Es lo que A ver Digo bueno Tendremos que hacer un acta que no se va a daría al paro y bueno de alguna manera Pero si ofrecen de esa manera usted va a hacer paro no va a hacer paro ¿A usted le ofrece? No, no, no No podemos No podemos Pero si hay garantía Ahora si hay garantía de que ese profesor va a dar clase y faltan dos, tres materias y bueno ahí veremos veremos la forma y lo haremos puntualmente Pero ojo estamos también ojo tampoco queremos nosotros caer en el barco de una inegalidad haciendo ciertas cosas que nos corresponde que hagamos Las preceptorías MED fueron papás que tienen niños especiales con notas pidiendo ese día que se hizo el ofrecimiento fueron a pedir al consejo con notas que por favor esos niños que ya venían hace rato en la institución y que se sabía que sí o sí tenían la necesidad de tener su preceptora porque ahora los grados acá sabemos todos que la necesidad primordial en el 28 de noviembre es su secundario y jardín hacemos un CIC en vez de hacer un secundario y un jardín el hospital se nos viene a pedazos y hacemos un CIC en vez de mejorar la salud y podríamos haber hecho un jardín o un secundario arriba que es prioridad de la sociedad hoy en día en el jardín se encuentran con salas de 25 alumnos nosotros tenemos un niño especial y como se atiende ese niño especial ahora en el jardín y también en la primaria pero por ejemplo yo pregunto ¿por qué quieren que sigan poniendo más gente si ustedes piden aumento y no alcanzáis para pagar más o menos no es por el mal no es para pagar el tiempo que ya estaba no es la pena ¿por qué quieren que sigan los justos? ¿por qué quieren que pagar un suelto de gente? yo creo que la charla fue bastante productiva yo particularmente le agradezco al vicepresidente que se haya acercado la idea de esta reunión no era para que nos peleemos entre vecinos sino que el consejo de educación pueda plantear cuáles eran las medidas que ha tomado y pedirle, ya que hay docentes presentes, distintos referentes de los gremios que por favor entre todos reflexionemos para que el día lunes puedan empezar las clases como todos los padres quieren por lo que expliqué anteriormente la situación que está atravesando la provincia es muy difícil no tan solo la provincia y Bautista, yo te escuché con respeto y no me parece correcto que haga ese objeto porque siempre se pidió que sea con respeto yo creo que tuvieron la posibilidad de todos los padres que se quisieron empresar estuvieron presentes acá, estuvieron presentes en esto de más respeto, inclusive más que esto lo quiero recalcar inclusive más, déjenme terminar el concepto han tenido la posibilidad de expresarse presentarse docentes que por lo que me han comentado los padres que ellos cuando quisieron participar no tuvieron la posibilidad de que se han escuchado hoy acá el sector docente también tuvo la posibilidad se hizo escuchar por el representante de educación así que yo le agradezco la buena voluntad que él tuvo yo digo y en los audios que también he escuchado por eso yo digo que no es para que nos peleemos está bien por eso está bien pero ha tenido la posibilidad también de expresarse y plantar todas las dudas que tiene entonces parece correcto y es algo que lo tenemos que trabajar cuando se quiso tratar ese proyecto hubo un grupo de docentes que capaz que me van a meter que no nos dejaron ingresar a la Cámara de Diputados entonces cada vez que se quiere tratar el tema educativo y como yo siempre lo dije la provincia de Santa Cruz el nivel de educación es muy bajo y lo tenemos que tratar y si o si necesitamos una reforma educativa cuando se quieren tratar estos temas tan sensibles tenemos la respuesta al gremio de OSA es de público conocimiento y yo no quiero caer en esta discusión entonces lo que yo les vuelvo a pedir al sector docente entiendo la situación y sabemos que el reclamo que están haciendo justo como lo están haciendo todos los sectores de la provincia de servicios públicos, de Trigar, la salud porque todos merecen inclusive los empleados municipales que hace más de un año igual que están pidiendo el aumento y que no lo han tenido pero hoy por hoy la situación de la provincia no tan solo de la provincia sino del país que está atravesando es difícil y eso es lo que tenemos que entender entre todos para poder salir adelante necesitamos el acompañamiento de todos los vecinos de la provincia de Santa Cruz para que entre todos lleguemos a un acuerdo es por eso que se le pide al sector docente que por favor el lunes empiece la clase porque va a ser algo de que está establecido en la constitución que nuestros niños de la provincia estén teniendo clases ese es el pedido la provincia ya ha ofrecido todo lo que tiene para dar no hay más todos los sectores saben por qué acá tenemos distintos referentes que están cobrando tarde pero como lo han dicho también conocen su deber conocen su obligación y saben que de ellos depende lo que es la parte de salud que si esa persona no va a trabajar no tiene quien por quien va a ser atendido entonces por eso tenemos que entender la situación y pedirle que entre todos colaboremos para poder salir adelante y que el día lunes nuestros chicos tengan clase así que le doy un aplauso y le doy un aplauso ¿Puedo decir algo? Sí, sí, sí Como nosotros los docentes no comentamos yo soy docente igual de la escuela especial y lo que decía el compañero de la escuela especial que el gobierno anterior o sea el gobernador anterior varias veces prometió a todas las localidades y a todas las escuelas especiales no sé dónde está la escuela especial yo además que hubo estando así cositas que vinieron acá otra cosa que quería decir con respecto al secundario cuando se hicieron los ofrecimientos usted no puede decir que no ofrecieron la hora porque estábamos de paro porque fue en el mes de febrero y nosotros nos presentamos a trabajar y estábamos todos trabajando en el mes de febrero y otra cosita que quería decir de la caja de servicios sociales también fueron los puntos que nosotros pusimos cuando comenzamos el coche nosotros en el mes que tienen que ir derivado todos los años a Buenos Aires y estoy esperando desde el mes de abril que tenía que irme derivada y todavía la caja no me da una solución me dice que está autorizada la derivación pero que lo único que falta es que no habrá mi hijo estamos en el mes de julio y yo no pude irme derivada con mi nene porque la caja de servicios sociales no sé si no están pagando si no están haciendo los aportes y el tema también de las farmacias uno va a las farmacias del pueblo y ninguna farmacia trabaja con la obra social con la caja y es una cosa que estamos nosotros rehenes de la caja que no nos podemos meter en otro obra social y le digo algo respecto a la caja y todo lo que cada paritaria y los gremios lo plantean por supuesto no es un resorte en la resolución sectorial y no tenemos problemas de los conscientes problemas de los trabajadores de la provincia de Santa Cruz digo la solución la solución es otro porque no va a luchar si no está bien ahora le digo las oficimientos secundarias no se hicieron porque estaba previsto hacerlo el 2 de marzo el 3 se hizo el de primaria y ahí fue donde quedamos pero bueno a ver yo lo que digo para aparte como que pareciera que la plaza todavía no se hizo a ustedes van a pagar a la promoción no el mundo te deja yo perdón que me paro porque tengo un problema con los recursos mucho sentados pero además uno tiene esa manía de docente de estar más por ahí cerca de de hablar por ahí más cara a cara yo lo que quiero decirles primero yo les quiero agradecer si y de verdad les quiero agradecer que ustedes hayan podido venir acercarse dialogar no nos molesta que ustedes digan todo lo que piensan lo que sienten que transmitan lo que tienen si porque yo también tengo tengo este la idea de que a cualquiera que se le está vulnerando un derecho si tiene un hijo al lado que lo ve como lo ve y por supuesto que esto me hará la boca ahora también quiero decirles que nosotros estamos haciendo lo que humanamente y dentro de las condiciones tanto económicas financieras están a nuestro alcance hemos tratado de avanzar lo más que hemos podido para que esto se resuelva que no alcanza y se ve que no alcanza se ve que no alcanza todavía ahora mientras seguimos avanzando yo vuelvo a hacerme la pregunta que la he hecho varias veces y la hice hoy yo me la vuelvo a hacer no hay posibilidad de que sigamos discutiendo un aumento salarial que como decía el señor que es una cuestión de plata y yo acuerdo y 100% lo que él dice mientras esto ocurre seguimos discutiendo dejamos la paritaria abierta para seguir discutiendo el salario no hay posibilidad de que mientras los adultos nos pongamos de acuerdo y sigamos debatiendo los chicos estén en las aulas no habrá esa posibilidad yo lo dejo así como una cuestión más de reflexión que para responder inmediatamente si hay un pedido de que están cobrando están detrás de que están cobrando y no siguen en la casa si los hijos los dos días de las aulas va a tercer grado o de cierta las pensiones que va a pasar el año que viene o sea por decreto van a pasar otro año los chicos no hay garantiza que todo lo que tienen que dar en un año lectivo vienen en estos meses que van a dar no hay garantiza nada garantiza nada yo lo que digo lo que hacemos es hacer un paliativo de la situación un paliativo de la situación digo no está bien que eso sea no debe ser así pero hoy es lo que nos está ocurriendo y acá ¿qué solución tenemos? hoy a ver nosotros lo que le planteamos planteamos el día jueves y están saliendo entre jueves hoy estuvieron trabajando en el consejo entre mañana con timbarán y el lunes terminan de salir las normativas que enmarcan bueno lo del calendario que ya dijimos se levantan todos esos periodos de compensación y demás que va a haber en diciembre para dar clase hasta el último día que sea de clase real el primer periodo del ciclo lectivo 2018 que sean de clases reales y dentro de las clases que se vayan haciendo los procesos de evaluación es una cuestión estrictamente pedagógica si las docentes saben que cuando hablamos de evaluación en procesos ¿de qué hablamos? que no es necesario hacer cortes y decir bueno de esta semana a esta semana hay evaluaciones no prolongamos el calendario del dictado le pido usted está cerca de la gobernadora bueno igual que el señor Garay no sé si tan cerca pero usted más que le transmita a la gobernadora que nosotros los papás queremos que se siente ella con los que tiene que sentarse y el gremio docente con los que tiene que sentarse se miren se dejen de mirar un poquito el ombligo y solucionen este problema para el lunes no que el lunes hasta el viernes estén conversando si voy si no voy si te doy no te doy sabemos que el problema es de plata bueno esa es la gobernadora que la busque tiene gente que la busque usted nos representa a nosotros nos representa al gobierno así que esa medida ya que será no queremos esperar hasta el viernes de vuelta a los chicos sin clase yo les comento por la duda que la señora gobernadora en tres oportunidades que me constan a mí otras no sé pero en tres que a mí me constan ha convocado las entidades gremiales para el diálogo me constan porque además esto yo lo he discutido cara a cara con los dirigentes sindicales que por qué no han ido es un reclamo que yo les hago la gobernadora lo invitó por qué no van recibió a todos los gremios a todos habló con todos los gremios se han sentado la mayoría de los gremios a hablar con la gobernadora pero todavía los sindicatos docentes no nos ha convocado en tres oportunidades yo no puedo decir porque digo no voy a hablar por la gobernadora ella los ha llamado porque me parece que también es importante es importante nosotros lo que pedimos es eso yo le entiendo si ellos tienen un gesto ustedes también yo le entiendo por eso digo a ver nosotros estamos dispuestos a avanzar en todo lo que haya que avanzar ¿y qué nos falta a nosotros avanzar? nos están reclamando el ofrecimiento de horas dijimos se levanta el paro en 48 horas lo hacemos nos están reclamando el avance de la titularización que es estabilidad laboral ¿sí? lo seguimos haciendo ahora el 6 es el sorteo de vacante y después ya inmediatamente ponemos la fecha de la titularización eso no lo vamos a aprender lo seguimos haciendo ¿sí? solicitamos ayuda al gobierno nacional porque como la gobernadora lo dijo no puedo en este momento sola le pido al gobierno nacional porque somos parte de este país que nos ayude nos ayudó ¿sí? nos ayuda pagamos en tiempo y forma ¿sí? le vamos a pagar en tiempo y forma el primer día a haber hay un compromiso si la ayuda así seguiremos pagando en tiempo y forma digo nosotros estamos dando estos avances y estos gestos que no son gestos son cuestiones concretas ahora nosotros a ver qué sentimos que cuando avanzamos en esto del otro lado la respuesta es 120 horas de paro esto a nosotros como usted también nos da bronca también nos da bronca no se lo voy a negar ¿sí? porque trabajamos para que las cosas salgan de la mejor manera posible y nosotros tenemos esto siempre por supuesto que el problema es plata por supuesto que el problema es plata y por supuesto que se sigue buscando las cosas son promesas nada más las paritarias el año pasado la acordaron paritaria porque no sucediera esto no respetaron la paritaria ¿qué no se respetó de la paritaria? se especula decir a los papás una cosa que no sucede en la comisión ¿qué cosa no se respetó de la paritaria el año pasado? ¿qué no se respetó de la paritaria de la paritaria de la paritaria de la paritaria porque se había dicho a fin del año pasado se efectivizó se efectivizó el aumento pero cómo a ver digo razonemos un poco ¿cómo íbamos a hacer un aumento salarial? pero no solo los trabajadores te pregunto ¿cómo hacíamos? ¿cómo hacíamos nosotros? para hacer un ofrecimiento salarial ¿sí? para este año del mes de febrero cuando cuando todavía no podíamos terminar de pagar el aumento que habíamos dado del 27% ¿me entienden? si no podíamos terminar de pagar el aumento ¿cómo íbamos a comprometer otro aumento? se concretan las cosas que ustedes saben pero siempre van a querer más y no piensan en los chicos ¿pero me entienden lo que le está diciendo? yo creo que es lo mismo que está diciendo lo que pasa es que le generan expectativa a toda la sociedad y no se concreta pero es que sí nosotros estamos trabajando pero en la concreción no se ve trabajo en marzo se hubiera hecho este mismo trabajo y se arrastró y se arrastró y se arrastró toda una serie de cosas por eso por la cuenta del doctor usted docente no soy del doctor no soy del doctor pero no soy del doctor no soy del doctor no soy del doctor y usted docente también usted docente yo lo que le digo es lo siguiente y para contestar también nunca alcanzó nunca alcanzó nunca alcanzó a nadie le alcanza Samantha, a nadie le alcanza pero seguimos trabajando a nadie le alcanza yo pienso en la gente yo pienso en sí solamente y ustedes pensarían un poquito de los chulos no hubiera estudiado para la doctora para la contadora no para la maestra hubiera estudiado otra cosa si no te alcanzan la contadora ahora ganan de bien abogadas ganan de bien hubiera estudiado a mí no me alcanza y voy a trabajar todos los días de 8 a 14 todos los días pero ¿por qué por los pacientes? no por ti no me alcanza y menos me alcanza porque ustedes hacen par yo tengo que pagar la traffic aunque no vaya mi hijo tengo que pagar la cuota de la escuela aunque mi hijo no vaya a la escuela tengo que pagar y pagar dos, 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 tres, dos bueno ¿y más qué es clase? no me alcanza pero no hay clase cuando haces como madre o como no digas docente porque los docente salieron de la escuela como era mi maestra que iba mañana tarde hasta prendía la cadera y iba a la escuela y no exigía mucho más tu papá era un excelente maestro y yo siempre lo vi en las aulas así que ni hables y tu papá ¿qué es mi maestra? mi maestra ¿qué es lo que haces? que está cumpliendo de las cosas hay representantes eso es una para no dejarme hablar porque están golpeando nada más ¿sabes qué? para todos los tenemos en el paro y plata el paro y plata se podrá No, no, pero yo quiero terminar la idea porque si no, yo en este momento voy a decir algo. Primero, todas las veces que yo también he asistido a las reuniones me han discriminado porque soy docente como que no tuviera derecho como mamá. Otra cuestión, yo puedo expresar cosas que el resto no estoy de acuerdo, pero las puedo expresar porque también he escuchado a muchas personas y podemos disentir y podemos acordar cosas. Ahora, lo que yo sí rescato de acá es que tú propuestas las datos, que se encierne todo, que se solucione todo y no se dilate más. Eso como mamá y como trabajadora lo digo. Tomamos decisiones por eso y ahora esperamos que se se abrientan. Yo no puedo ir a votar a las APEA docentes. Por eso, por eso mismo. ¿Le cuento esto? Yo estoy de filiado a la AUSAC de hace muchos años. Porque ante todo soy docente. Usted es el representante del Consejo de Hacienda, una de las autoridades máximas. Yo tengo mis representantes en una organización, todos nos organizamos y funcionamos todos democráticamente. Acá tenemos al representante de todo el pueblo del texto de noviembre, que es el diputado, y yo no puedo estar encandizándome con la persona que lo votaron. No, por supuesto. ¿Se entiende? Porque es toda una desgracia. Yo toqué. Entonces me parece que no se puede permitir tampoco que se agreda así de esta manera en la personal, porque uno solo, yo no tengo ni la lapicera ni la solución. No, está bien. Soy uno solo en doce mil, soy uno solo en más de doscientos mil habitantes de estos tractores. Acá como usted dice, yo tomo esto, somos todos y también nosotros como gobierno hacemos todo lo que está en nuestro alcance. Yo insisto en esto, podemos y más que haciendo todo porque acá no se trabaja. Y esto yo creo que quede absolutamente claro. De la gobernadora para abajo, porque esto lo ha dicho la gobernadora veinte veces, nos ha dicho a nosotros, salgan a decir a los docentes que yo bajo ningún punto de vista voy a trabajar en contra de ellos. Digo porque a veces también se malinterpreta esto y también se ponen en boca cosas que no son. Bajo ningún punto de vista está en el lado de alguien, del gobierno, de hacer algo en contra de. Si no se hace, no se hace porque no se puede. Eso está claro. Ahora, yo digo, yo estoy de acuerdo con las luchas. Yo he estado, yo he andado en etiquete y todo lo demás en otras épocas históricas de este país. Ahora digo, y entiendo perfectamente bien de qué se trata luchar. Luchar dignamente. Pero también mi puesto de lucha durante veintiséis años, tengo casi treinta de atribución a la docencia, ha sido el aula. Y yo nunca rescindí el aula como lugar de trabajo, puesto de lucha y para posicionarme con autoridad pedagógica. Porque eso soy yo, autoridad pedagógica. Digo yo, el docente. Un docente es eso. Los derechos se ejercen. Y se enseñan en situación. El derecho de los niños se dice respetar y los derechos se ejercen. Exactamente. Y estamos en una sociedad democrática y todos podemos seguir luchando con los derechos. Todos podemos charlar, poder seguir y buscar un punto de acuerdo. Pero me parece que lo que están haciendo, por ahí uno que se expresa y agarrar y señalar con el dedo a una sola persona que no tiene decisión. El derecho de la comunidad que participa no es justo porque uno también, acá, la pelea con todos y con cada sector que lo necesita. Y no sé, yo pienso así, también como parte de esta comunidad y como mamá, que la señorita de mi hija, yo sé que va a volver a clase, y los compañeros van a volver, cuando tengan soluciones. Que hoy no las están teniendo en lo concreto. Y la cuenta es la realidad. Sí. Es esa. Vano junto porque es la... No, no, lo meto. ...que no podemos poner todo lo personal. Pero lamentablemente es a la situación. Yo le voy a decir una cosa. Yo me siento cara a cara a la distancia que está con la señora, con los representantes gremiales y a nosotros, y a donde llegamos en el último encuentro, el último diálogo que tuvimos con la paritaria hace unos días, es esto. Es decir, si no hay aumento salarial, por más que se resuelva cualquier otra cosa, no se va a volver a clase. Eso es lo que nos han dicho. Pero seguro que sí. Seguro que sí. Seguro que sí. Y eso sí que está respetado y reconocido. Están trabajando en muchos lugares de la provincia. El paro está teniendo un acatamiento de alrededor de un 50%, y en algunas localidades, menos. Y hay escuelas que han trabajado el 100%. Nosotros tenemos el relevamiento. Así como hay escuelas que han trabajado el 2% o nadie. 75. ¿Se entiende? Está bien. Está bien. Nosotros lo hacemos en función de las planillas. Disculpe. No importa. Es un número. Es un número. La charla que podemos tener en forma personal, usted y yo, de los distintos puntos de vista, podemos tener y seguramente va a ser enriquecedora. Pero creo que está el ámbito de las paritarias. Esta era una reunión. Por eso no quiero discutir con usted como docente. Claro. Porque nosotros discutimos como docente de las paritarias. Claro. Por eso. Digo, yo quería charlar con los padres. Uno entiende todo el inglés. Yo quería charlar con los padres porque era por los papás. Pero quería que haya aclarado esto. Esto de juiciar para una persona, sacar cuestiones personales, no es, es una falta total de respeto. Y en las reuniones donde yo he estado, yo les faltó el respeto a ninguna de las personas que hoy les faltó el respeto. No, no es que era un putero político, no. Muchas gracias. Disculpe, vos no lo dije. Disculpe. Para mí la falta de respeto es que ustedes digan que nosotros enviamos a los niños a los colegios porque necesitamos la guardería. Bueno, los niños, no puedo seguir con la educación. Yo lo dije. 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 Los niños tienen derecho a estudiar. Los maestros van a la escuela y los niños a estudiar. Y a los padres. Estas discusiones de entrecasa no deberían ser. Porque hay cosas que se dicen. Pueden decir, por ejemplo, una señora, si le cobran la trapa, eso es una estampa. Es una estampa porque le están cobrando una trapa que no lo están llevando los niños. Pero esta cosa debe tratarse con qué se tiene que tratar. Es cierto que acá usan a los colegios de guardería. O alguien me va a decir que es mentira. Eso es verdad. ¿Que es mentira? ¿Que! Está en voz contra. ¿Como no lo tien? Yo sí, ahí está en voz contra. Yo sí. No voy a comprobarlos. No hay cuidado... Hay un reglamento de escuela. Creo que hay un reglamento que cuando los chicos no lo van a buscar. Cuando terminan los horarios de clase hay que llevarlo a la comisaría. ¿Eso es verdad o no es verdad? Yo muchas veces lo he llevado a la casa de los chicos ¿Por qué? Porque no voy a... El gremio se tiene que poner de acuerdo con el gobierno Es cierto lo que están diciendo A ver, digo, nosotros tenemos nuestro ámbito de discusión con el sindicato de ausentes y con los ausentes que es una discusión Lo que yo trato de transmitirle a ustedes de contarles, de decirles, de acercarles esta cuestión de información sobre qué cosas discutimos qué cosas ponemos sobre la mesa qué cosas hacemos nosotros como gobierno y qué cosas esperamos del otro lado también Eso es lo que nosotros... Eso es lo que yo por ahí vengo a plantearle a ustedes y a contarles, digamos, hemos hecho esto Yo sé que por ahí la señora decía hoy Es cierto que los números van a aburrir pero lamentablemente depende de ciertas variables que cobremos el sueldo o no lo cobremos Lamentablemente Y uno puede ser... Está bien Uno dice, está bien, yo voté un gobierno y yo quiero que me resuelva este problema y listo, se terminó la historia ¿No? Ahora, lo que sí que es saber que ese gobierno me va a poder resolver gobierno provincial, nacional, cualquiera sea me va a poder resolver ese problema ¿Sí? Según cómo se manejan las variables económicas Sí, yo soy mamá Yo sé que eso no le interesa a usted no le debe interesar Mamá, yo mamá no soy capaz de solucionar la problemática que tiene cada uno de mis hijos No sirvo para... Entonces, si mi cabeza de gobierno y las personas que nos están acompañando no se dan una idea de cómo salir adelante ¿Qué podemos hacer nosotros como pueblo? Es que nosotros estamos proponiendo Ahora hay 120 horas de paro En esas 120 horas de paro ¿Usted se compromete en la dama con una solución que los chicos van a tener en clase? ¿Y también hay gremio docente? No tengo ningún representante de gremio docente pero me dicen que la mayoría no son los que están acá La mayoría es la de gallego También, yo le voy a decir algo extremo Le voy a decir algo extremo ¿Sí? Y tal vez... No sé si lo tengo que decir o no, pero también no interesa Yo no escondo nada, soy así como muy transparente Así que no importa Yo le voy a decir algo Nosotros pedimos la ilegalidad del paro ¿Sí? La ilegalidad del paro si se declare ilegal habilita la cesantía Habilita a la cesantía No le estoy diciendo qué vamos a hacer Pero sí le estoy diciendo que si se habilita y por eso le pedimos la intervención a la justicia porque no podemos actuar por la tangente de la ley sino que conforme a la ley Si se habilita la ilegalidad del paro Entonces nosotros ahí tendremos una herramienta más para ver que ahí puede ser lo que dijo la señora hoy que digamos Ah, usted está de paro entonces listo córrase que yo le voy a poner un maestro lo voy a nombrar aparte Pero necesitamos herramientas legales La ilegalidad sí nos habilita eso ¿Se entiende? Pero la ilegalidad no se la va a dar No sé Seamos sinceros No sé Hay un amparo que tuvimos los otros días en audiencia con el juez y el juez y el juez está a esta semana dictamina genera la sentencia digamos ¿Sí? Por lo que tenemos entendido la sentencia del juez va a ser que se vuelva a clase Ahora Perdón, preocupame Pero Ahora digo Usted que conoce muy bien ¿Por qué no prospera la conciliación obligatoria? ¿Cómo? ¿Por qué no prospera la conciliación obligatoria? No la acataron Dos conciliaciones no acatadas Hay una Pero ¿Están aplicadas las normas para actuar cuando no se acata la conciliación obligatoria? Sí, sí, sí Entonces El gobierno ha demostrado incluso ahí debilidad también Está Está Pero El no ejecutar cuando no se acata la conciliación obligatoria Es debilidad del gobierno también No sé si es ¿Qué es lo que no está ejecutado? ¿Quién le dijo que no está ejecutado? Si ya está salido Porque interviene la justicia también Ya está salido Pero ¿El recurso de amparo que usted está presentando es en forma particular? No, no, no A ver, perdón No, no Perdón Porque retací información Disculpe El recurso de amparo lo presentó el vocal de Padres El recurso de amparo fue el vocal de Padres El nombre de los padres de la provincia Se presentó en este juez Y dijo Que Me interponía el recurso para que haya clases Bien, perfecto Pero no es de carácter particular No, no Él lo hace como la Con la idea que tiene como proyecto Pero por eso digo Pero no es de carácter particular ¿Por qué? Porque también especula Porque también especula Con su calidad política El gobierno No Es decir ¿Quién tiene que participar? ¿Quién es el principal actor? En el conflicto El actor docente y el gobierno No hay un tercero A ver, no Está bien Pero Hay una relación laboral Que la media da Su secretaría de trabajo Por eso es que La conciliación obligatoria La lista de trabajo ¿Qué significa la conciliación obligatoria? Que obligo a las dos partes Digo Usted gobierno Y usted gremio Siéntense y arreglen el problema Sí Ahora el gremio Las dos partes Así es perfecto El gremio Incumple Incumple Se llamaba La ley está establecida De que da lugar Si el gobierno no ha actuado Porque el que da lugar Es al gobierno Decirle señores No cumplieron Dos consideraciones obligatorias Se ejecutan Tienen que pedir Ejecuciones Es que se está ejecutando Se está ejecutando La consecuencia De la ilegalidad Del paro Es el apercibimiento Primero Y la sanción económica Después Y en tercer lugar El riesgo De personalidad jurídica ¿Se entiende? El último llamado De conciliación obligatoria Data de hace dos meses Sí Pero si no se ha capturado Se actúa sobre eso Ya está Pero ya pasó eso A eso es a lo que voy yo Es pecula Entonces también el gobierno Es pecula No, no, no No, porque nosotros tenemos una La justicia no actúa Del día para el otro Entonces A ver Está entrando La multa ¿Sí? Que corresponde A un monto de dinero Por afiliado y demás En función de Sí, sí Eso es lo que quiero De Martín Pero hoy Digo A la hora de 11 millones Por eso luego Les pregunto ¿De qué no se hace el cargo? ¿De quién no? ¿De quién? ¿O quién? Alguien El sector político Pero a ver Yo le estoy contando A usted Todo lo que estamos haciendo No, no ¿De qué no se hace el cargo? Definamos eso Asumamos Yo no me voy a hacer cargo ¿Sabes de qué? ¿A modo de qué? A modo de autocrítica También hagamos un autocrítico ¿De qué no me hago cargo yo? De la intransigencia De sindicatos De que no quieren volver a hablar Porque se lo ha permitido Yo no me voy a hacer cargo Pero el mismo accionar Se lo ha permitido Yo no me voy a hacer cargo eso Pero ese El accionar está conforme a la ley No podemos saltar las normativas Conforme a la ley ¿El gobierno especuló también por eso? No Acabamos Acabamos de decir que hace dos meses Y en dos meses No ha podido ejecutar Pero ¿Quién no ha podido? El gobierno Porque el gobierno Es el que arbitrar La justicia Bueno, a ver La justicia es un péndulo De la justicia De gobierno Bueno, pero no soy Yo soy el discurso ¿Voy la justicia? Ahora, ¿a quién le vamos a pedir La legalidad? ¿Sí? ¿Ilegalidad? La justicia Ahora, si la justicia duerme Yo no me voy a sacar ¿Voy la justicia duerma? Yo me voy a agarrar Un reventa Y le voy a dar al juez Que actúe rápido El juez A ver Ahí me está dando lugar A que yo también le diga Señor Señores de la justicia Acuérdense que son los chicos Los niños nuestros Pero por eso le amparon O sea, sus derechos Entonces saben que Señores de la justicia Ustedes que son los que tienen Que impartir justicia No es Ni siquiera Estamos en un estado de derecho Entonces Ni siquiera ustedes Se preocupan Para que se respete El derecho de los niños A ver Darle celeridad Y prioridad a esos apuntos Usted me pregunta ¿Qué hacemos? Nosotros como ejecutivos Ejecutivos del consejo de educación Nosotros como ejecutivos Del consejo de educación Tomamos todas estas medidas Hicimos todo esto Que yo pongo Sobre la mesa Que hicimos Ahora Digo Parece que no alcanza A ver ¿Qué otras áreas hay En el estado? El poder policial Bueno, el poder policial Estamos recorriendo Para que usted también Actúe en consecuencia Eso es lo que estamos haciendo Ahora Es cierto Los tiempos Son apremiantes Es cierto Que en el medio Vamos juntos Cuatro meses sin clase Es cierto A nosotros también Nos desespera Tanto como a ustedes A nosotros también Nos desespera Y no tenemos Más herramientas legales Para poder actuar Por si eso De lo que se me usaba Ese es el tema Yo sé que a veces No conforman Yo sé que a veces No conforman Pero también Lo que les quiero decir Que actuamos En la medida De posibilidad A veces también Hay que aceptar Que en este Templo de conflicto El gobierno Está encontrando Debilidad Si usted me dice ¿Por qué no declaramos Ilegal el paro Hace dos meses atrás Capacá ahí Si le pide razón Pero ¿saben por qué No lo hicimos? A ver Para usted Para no decir Bueno Por buena fe Perdón Hoy ya no le acerco Por explicación Y justificación Hoy si a usted No le está diciendo Eso No se lo sabe ¿Sabe por qué? Porque si estamos Diciendo nosotros Que la prioridad Y el derecho Es de los niños Usted le puede Actuar como funcionario Entonces corresponde Que a usted le digamos Señor Usted no cumplió Con sus funciones En su debido tiempo Entonces Por eso digo yo Que tengamos En justicia Y seamos Empedicados con esto No porque Actuamos conforme A la ley Ese es el tema Pero usted Tiene que administrar Los medios Usted es ejecutor Señor Usted está en un logro Donde tiene que Ejecutar políticas A ver Yo le doy Tal vez al señor Al diputado Porque tiene que legislar ¿Dónde se resuelve esto? ¿Dónde resolvemos El conflicto con los docentes? La paritaria Siete paritarias En cuatro meses ¿Te parece que No actúan Pero la ley Perdóneme Perdóneme Este intercambio Señores padres ¿Por qué? A ver Ustedes me dicen Paritarias Es una herramienta legal Que convalida ¿Qué cosa? Las decisiones No, pero hay que Convalida De un sector Que no ha capturado la ley ¿Cómo 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 Interpreto yo Cómo le doy validez Si yo me voy a sentar A discutir Con alguien Que no cumplió la ley? Porque lo que estamos Tratando es de evitar Fíjense Fíjense A nosotros Lo que dicen Ahora Yo Acá entonces Te quiero Te quiero decir esto Si nosotros Hubiésemos hecho Esto que usted me dice Si lo hubiésemos hecho El gobierno hubiese sido Autoritario Intransigente Y hubiese Requisito Decido el Congreso En su momento Ahora ¿Qué pasa? Pero por los dos Caritas A ver Déjeme razonar Le dimos chance A los sindicatos docentes Para que reflexione Piense y haga Y acerquemos posiciones No ocurrió Ahora tomamos Las decisiones Ahora nos han criticado También Porque el otro día Me decían ¿Sí? Ah, pero ahora Le echaron hasta en juego Pero potencia Y entonces ¿Por qué es así? Porque potencia Está bien Entonces digo Ninguna medida Que tomemos Va a conformar a nadie Pero a ver Si ustedes ¿Qué es esto? En el segundo ¿Qué es el tema? La herramienta que tiene el gobierno La sabemos todos Porque ¿Cuál? El ámbito de la conciliación obligatoria Es sagrado Como el ámbito de una paritaria Es sagrada Entonces yo te digo Si dejaron actuar Si no actuar En tiempo y forma Pero a ver No podíamos actuar Especundado ¿Con qué? ¿Con qué iban a potenciar el conflicto? Bueno Con el tiempo pasado Lo potenciaron Disculpame a la gente Porque ya se está haciendo Y le digo Contarte acá También he escuchado A todos los padres Ya creo que Han tenido la posibilidad De manifestarse todo Y seguramente Si te queda alguna duda Después Si me ha ido a estar acá Para trabajar Para escucharte Y ver cómo resolvimos Pero ya para ir cerrando Bueno Le doy la palabra ahí a Sí Sí Quería hacer una Una pregunta Bueno Sobre todo A los vecinos En una situación Marca y incómoda Me lo voy escuchando Este Y Realmente Es una comunidad chica Nos conocemos todos Y bueno El respeto A todos los docentes Porque ellos son formadores De sociedades Pero también Entiendo El reclamo De los padres Que están pidiendo Y abogando Por sus hijos Como dice la justicia Dicen Todas las leyes Que los niños Son los primeros Entonces creo que El gobierno Docentes Padres Todos tenemos que tratar De ver Y encontrar Una solución Está bien el debate Pero bueno Sin irnos del eje Agradecerle su presencia Porque esperábamos Al vocal Y bueno No es menos Tener al vicepresidente De educación En nuestra localidad Y sabemos que Es la primera localidad Que ha venido Pero Quisiera preguntarle Como vicepresidente Como vicepresidente Como vicepresidente De educación Donde bueno Creo que Por ir por Otras cuestiones Más personales A lo mejor Se perdió Lo rico Que podamos Saber todos Haber podido Preguntar Yo como tía De una niña Discapacitada Yo lo que quisiera Preguntarle Es Si bien los chicos Normales Les va a llevar Muchísimo Esto de poder Salir adelante ¿Qué pasa con nuestros chicos Que son discapacitados Y que les cuesta Mucho Pero mucho más Poder salir adelante Y poder aprender Eso para más Seguramente ahí Cuando se retomen Las actividades Vamos a ver De qué manera Reforzamos Porque hoy Me había planteado De qué manera Podemos reforzar En función De los estilos De aprendizaje Porque en la educación Especial Se llama así Estilos de aprendizaje La forma Que cada chico Según su problema Aprende Y cuánto aprende Y qué aprende Y de qué forma aprende Según esos estilos Seguramente Vamos a tener que Reforzar El acompañamiento A los docentes Y los tiempos De trabajo en el pueblo Eso es puntualmente Con la educación especial Y eso Yo se lo voy a pedir De manera Particular A la directora De educación especial Para que a veces Se genera Con aquellos casos Que no es masivo Digo que no se puede hacer Común Como en los otros casos ¿Sí? Porque sabemos Que la educación especial Trabaja sobre Las problemáticas particulares Que es lo mismo Que planteó el señor Hoy Se trabaja sobre Las problemáticas particulares Que seguramente Vamos a hablar Con la directora especial Para ver Estos casos particulares De qué manera Vamos a poder generar Un acompañamiento Particular Este sistema Un acompañamiento Gracias por ver el video.